Con una oferta importante para mostrar vehículos de diferentes gamas, se dio a conocer detalles del evento Coctel de Automóvil, el coordinador general del evento, Federico de la Torre, señaló. La idea del nombre Coctel de Automóvil es que tengamos una gama y una oferta de todos los tipos de vehículos, tanto carros clásicos, de colección, alta gama, deportivos y superdeportivos y tendremos algunos destapes de carros modificados y de la misma manera con la participación de las diferentes agencias automotrices aquí en el estado, pues también que ellos lleven la oferta que tienen, la nueva oferta para el 2017 de sus vehículos dentro de este mismo evento. La familia es un punto muy importante y por ello se ha diseñado una oferta especial para que todo mundo se divierta en esta muestra de autos. Sí, nosotros queremos abrir las puertas, queremos que las familias también tengan un lugar de espercimiento, que puedan pasar uno o dos días agradable, por eso es que nos hemos preocupado por tanto ofrecer a los amantes de los autos la parte de los vehículos, como algunos atractivos para los niños y área de comida para que también la familia pueda asistir. La cita es para el 18 y 19 de marzo en punto de las 10 de la mañana en la ciudad de Coatepec. Magno López para RTV, Más Deportes.